Ya queridísimos alumnos de cuarto, bienvenidos una vez más. Alumnos de cuarto que están viendo la grabación de la clase a través de YouTube, cambian, hola. Hello. Muy bien, saludos a nuestros compañeros. Hello. Sí. Con ishi wa de todas. Sí. Recuerdo que cambiamos de tema rotundamente y ahora hablamos del cuerpo humano. Ayer estuvimos hablando de los huesos y hoy de los músculos. Pero éstas siempre están relacionados. El objetivo hoy es identificar las estructuras del sistema muscular. ¿Ahí me imagina? Aparece en su vocera. Pero antes... ¡Tatararán! Recuerda que ayer hablábamos de esto. ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! Una radiografía. Sí, está muy buena. Bueno, ¿de qué extremidades estás en la capa, o no? De la pierna. ¡Muy bien! Del brazo. Del brazo, ¿cierto? Ahí está el húmero, abajo el cúbito y aquí el radio. El radio... Van aquí, hacia el lado del pulgar. Así se reconoce el cúbito del radio. Húmero, cúbito, radio. Parece como un trabalenguas. Y también están estos huesitos pequeños que se llaman... No sé si me habían empezado con F. Los huesos pequeñitos de la mano que también son. Se llaman así los de los pies. ¿Fómulos? Fómulos, con F. Bueno, que yo no me acuerdo, tía. Ya estás en el momento de que estamos hablando. ¿Qué me quieres decir, Maite? Ya, yo les digo. Falanches. Ah, falanches. Fíjense que aquí viene el brazo. Y aquí está parte donde se une el húmero con el cúbito y el radio. ¿Cómo se llaman? Articulación. Ajá, ¿cuál es? Comúnmente llamada... El codo. Écola, aquí está el codo. Fijan que se ven el hueso blanco, de color más oscuro. Pero alrededor del hueso también se ve como... Gris. Écola. Los músculos y la piel. Se ven de distintos... Siempre en blanco y negro, pero distintos tonos. Aquí hay una extremidad. Un hueso largo. Y aquí dos. También el húmero cúbito rápido. Uno y se unen dos. Aquí está la articulación del codo. Las partes que se ven blancas más oscuras significa que está como más gruesa en esa parte del hueso. Un hueso normal. Muñeca. Pero... ¿Qué pasó ahí? Ay, no sé yo. Si está medio cosita. ¿Qué hace que significa que se lleva la rodilla para adentro? ¿Se dislojó? ¿Se dislojó? Exactamente. Algo pasó. Un movimiento muy brusco, mal. O, ojo, hacer educación física sin hacer precalentamiento de los músculos. Puede hacer calentamiento de los músculos. Puede hacer eso, que el huesito se salga de su lugar. ¿Alguien ha pasado esto? A mí sí, en el brazo. Tía, a mi prima le pasó dos veces. Terrible. Y los médicos... A mí se me... Tía. Cuéntanos. A mí se me deslocó tres veces en el mismo brazo. En el izquierdo. ¿Y cómo volvió a su lugar? Mi mamá me llevó al... Mi mamá se dio cuenta de él. Llegó del codo para abajo. Y el doctor solamente lo tomó y lo devolvió a su lugar. ¿Cómo que lo hacen los médicos? ¿Cómo que en un segundo tú? Listo. Y se denó a su lugar. Pero eso no lo debás. Hay alguien que no sabe por qué puede quebrar. A mi prima tía le pasó esto dos veces. Hasta que la tuvieron que operar. Sí. Después ya... Nunca vuelve a hacer lo mismo. Ella tiene un problema. ¿Y qué pasa? Es muy susceptible a que le pase algo muscular. Ah. Veamos otra. ¿Ven? Vamos a los doctores. Doctor Don Eduardo. ¿Quién tenemos aquí? ¿Qué hueso será? El de la pierna. ¿Será? ¿Ya les puedo contar algo? Uno de arriba, otro abajo. Este es como bien grande. Es el hueso más grande de todo. El cuerpo y el más pesado. Fémur. Adelante. La tibia. Y atrás, un poco más delgadito, el peroné. Algo pasó aquí. Esa radiografía cambió. Este es el antes. Y este es el después. ¡Uy! ¡Au! ¿Se te abrió? Una fractura. Fractura. Fractura de tibia. Esa cosa duele. Lo he visto cuando juegan a la pelota. Le pegan a la canillera. Y le rompen las piernas. Claro, sí. Por eso los futbolistas necesitan usar eso. Uy, se imaginan una patada. Mateo, tenemos que usar tres canilleras cuando juegan a la pelota. ¿Le pido decir algo? Dígame. Es que... ¿Ya ha pasado que cuando ves una imagen, como que se ve dolorosa? ¿Usted como que piensa que también le duele cuando lo mira? ¿Le duele la pierna en este momento? Sí, tía. Tía, ¿le puedo contar algo que descubrí? ¿Qué descubrió? Un día estaba comiendo pollo asado. Y estábamos comiéndonos el pollo cuando me di cuenta de que esos huesos que tenemos nosotros, esos partidos en dos, también los pollos también los tienen en las salas. Así es. Sí, cuando se come la ala del pollito, se da cuenta de las articulaciones. Tía. En la clase más adelante, vamos a ver articulaciones y huesos. Bueno, yo los voy a tener aquí en mi laboratorio, que es mi casa. En la cocina. En la cocina. Ya, pero no se preocupen, esto tiene solución. Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. El pollo dice que quiere, que quiere hacer flases. ¿Cómo harán la vida de ustedes? Esta fractura está fea. Sí, está muy fea. Por suerte se quebró el hueso, pero no fue una fractura expuesta. Son donde el hueso se sale de la piel, atravesa el músculo de la piel. Solución. ¡Tararán! Ahí está. Ya que se demora mucho el huesito en poder volver a pegarse, necesita una pequeña ayuda a veces y le pone un fierro. Fíjense. Se ve más blanco todavía que el hueso. Mientras más grueso es el material, se ve más claro. El músculo se ve un poquito gris, el hueso más blanco y el metal, que es un fierro que atraviesa todo el hueso, de arriba abajo, más blanco. Y fíjense que el tornillo... ¿Qué me habla? Esa es la única que ve el hueso, pero no, así como que le falta un pedacito. Sí, ¿cierto? No es tan loca. Podría ser también, a lo mejor un trozo de metal. No, también está quebrado. Sí, también se... Malo, malo, malo. A mí me gusta... Lo que me gusta ver es el tornillo aquí, que se ve tan bien formado. A mí no me gusta verlo, tía. Me da ese dolor que me están atravesando la cuestión con un tornillo. Tía, ¿le puedo decir algo? ¿Claro? A mi hermano también. Le pasó que se le diló. Él estaba... Tenía... Cuando era chico, tenía la mano en la... En el lugar donde se cierra una puerta y un niñito va y cierra la puerta y se... Y se le disloca el dedo y le ponen una cuestión de metal para que el dedo... Y le ponen un cabestrillo de metal. Ah, sí, por fuera. Tía. También es una opción. Pero como este caso es un hueso más grande. Dígame. Tía, le tengo una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha fracturado, doblado, elquinsado, algo? ¿Una vez tuvo una quince en una pierna? No, yo tuve una... Yo me quince en un tobillo justo cuando me... Justo la semana que me tocó ser rey del curso. Excelente. Ah, sí. Excelente. Sí, me fue muy bien. Muy buena serie. ¿Con yeso o sin yeso? Con yeso. A propósito, ¿para qué sirven los yesos? ¿Para qué ponen eso? Para no mover la pierna. Ya. ¿Y cómo puede ayudar eso a la extremidad? ¿Para que se sane más rápido? Aumenta la velocidad de la curación. Y para que no se... Al no moverlo, puede volver a su lugar y generarse más huesito o desinflamarse el músculo, el tendón, si es una yeso. ¿Qué les parece? Ya. Vamos a los músculos ahora. Todo esto rojito y naranjo es un músculo. Y algunos dicen que son como elásticos, que se estiran y se encogen cada vez que nos movemos. Y también tiene una parte blanca o amarilla. Está como pegada entre el músculo y el hueso. Tendones. Excelente. Pero eso lo veremos la próxima vez. Los tendones. Entonces empezamos con huesos, músculos y ahora tendones. Hay varias cosas relacionadas para que podamos movernos. Tía. ¿Sí? Mi hermano me contó que cuando a uno se le disloca un hueso, el tendón sigue como precisamente unido. Entonces cuando vuelve a su lugar, el tendón se endereza. Ajá. Chip, chip. Son muy elásticos. ¿Y qué pasaría si se corta? ¿Qué pasa si se corta este... No puede mover el brazo. Ajá. ¿Han escuchado? El tendón de Aquiles es famoso. Sí. ¿Dónde está? Ahí, por el talón. ¿En el talón? En el talón de Aquiles. En la parte de atrás del pie hay personas que se le corta y no pueden mover el pie. Tía, por favor trate que nunca se le inflame uno de esos, ¿cómo se llamaba? Tendón. ¿Tendón? Sí, porque... Cuando se inflama y se llama... ¿Por qué duele cuando hace frío? Sí. ¿Por qué qué? ¿Por qué cuando hace mucho frío duelen los huesos? ¿Duelen los huesos? Sí. No sé si. Tengo una duda que escribí por el chat, pero no lo vio. No lo sé. Bueno, a la edad de ustedes, duelen los huesitos, sobre todo las articulaciones, porque están creciendo y delgándose muy rápido, por eso molestan. A ver el chat, ¿qué me dicen en el chat? Chat, 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 chat. Ah. ¿Eso por qué duelen los huesos? ¿Pero a ustedes les duelen los huesos cuando hace frío? Sí, pero tiene que hacer por lo menos de 16 grados. O más huevitos. ¿No? Ya. A mí sí me duelen. Les confirmo, la próxima clase, que es la próxima semana. Para darles... Averiguo, averiguo. Tarea para la casa, para mí. Ya. ¿Sí? A mí algunas veces cuando hace frío o hace calor, no sé por qué, si algo normal o tengo algo que me duele acá, en esta parte. ¿El oído? No el oído en sí, sino como esto es lo que me estoy tocando. Como debajo de la patilla. Sí, por ahí. ¿Qué tenemos ahí? Hay una articulación. Entre la mula arriba. Y me duele, lo que voy a decir, es como raro. Pero es como si me estuvieran enterrando como un cierre, como un alambre. Y me duele y no puedo como dejar que... O sea, como me duele, me duele y algunas veces me duele como el dedo. Tía, ¿por qué será que cuando uno se pone unos audífonos y lo ocupa como por mucho tiempo, después le duele aquí hasta cuando habla? Bueno, buena pregunta. ¿Teorías? Una teoría es porque, no sé. ¿No? Porque los tímpanos se esfuerzan mucho. Claro, recuerden que dentro del oído también hay huesos. Sí, ¿le puedo preguntar algo? Y por las ondas sonoras, donde está cerrado, entra. Piensan en un parlante, cuando la música está muy fuerte, vibra. Sí. Hay movimiento. Y ese movimiento golpea y golpea los huesitos. Porque no sé si se puede subirle el volumen al celular para que se escuche mejor. Y tan fuerte que está, que casi ni se entiende. ¿Le puedo decir algo? Entonces, el sonido va golpeando los huesitos del oído, los huesos. Dígame. Ah, pregunta. ¿El oído tiene esa forma porque, ¿cómo se llama? Es como la membrana timpática que el sonido rebota en los oídos y llega para que se escuche mejor? Ajá. Sí. Correcto. Correcta la pregunta y la respuesta. Ya. ¿Hago otra pregunta? ¿Recuerdan que ayer vimos un video del camaleón, pero no terminamos de verlo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora venía a hablar de los músculos. Esa es mi teoría, la tía lo paró. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante van a empezar a hablar de los músculos. Exactamente. Nos quedan un minutito o menos. Tía, tengo una pregunta. ¿Por qué el pollo quiere ser el protagonista de la siguiente clase? ¿Por qué no podemos utilizar huevos? O sea, huevos. ¿Huesos humanos? Ah, no, no, no. No hay mayor explicación. Ya, atención, huesos de pollo es lo más cercano y lo más fácil de conseguir también. Atención al camaleón. Necesitas ejercitarte más y reforzar los músculos. Los músculos son órganos que cubren los huesos y le dan su forma al cuerpo. Linda forma. Los músculos son los responsables de mover los huesos. Si no existieran o fueran muy débiles, un movimiento tan sencillo como levantar el brazo sería impíguido. El músculo se une al hueso gracias al tendón. ¿Se escucha doble? ¿Y cuántos músculos tienen los humanos? ¿Qué pasa? Si tía, si me hacen, se escucha con eco. Doble. El músculo se une al hueso gracias al tendón. ¿Y cuántos músculos tienen los humanos? El cuerpo humano tiene más de 650 músculos. ¡Wow! Y en el rostro tenemos aproximadamente más de 30. Y cuando nos reímos, 400 se ponen en acción. Esto de los músculos es muy, pero muy divertido. ¿No crees que ya está bueno? ¡Estoy ejercitando los músculos! Bueno, bueno. Mejor lo dejamos hasta acá. ¡No puedo parar! Bueno, amigo camaleón. ¡Nos vemos en otra divertida aventura! ¡Estuvo muy bueno! ¡Wow! Solamente para abrir la boca y empezar a reírse, ocupan 400 músculos. ¿Cierto? ¿No les pasa que cuando se ríen mucho les duele la guetita? Perdón, los músculos abdominales. ¡Ay, sí, hay tiempo! Es un buen. A mí me pasa que cuando algo te da, es demasiado gracioso para ti, te empiezas a reír y a reír, y llega un punto que te sigues riendo, pero te, pero... ¡Ataque de risa! Pero, ¿cómo se llama? Pero no te sale el sonido porque te queda, te ríes tanto que te quedas sin aire y no te sale el sonido, solamente te sigues riendo sin sonido. Bueno, suele suceder, y ahí trabaja los músculos del abdomen, ¿quién cree? Bueno, los nombres de esos músculos los veremos a continuación. Ahora sí, vamos al 2-7-S-2. Aquí lo corté un poquitito arriba, pero está escrito en el... Lo más conocido. Sí. Está arriba de la imagen del hombre musculoso, o puede ser mujer, y el cuerpo humano tiene alrededor de, paso, 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 músculo, debería decir músculos. ¿Cuántos eran, según el camaleón? ¡650! ¡650! ¡650! Incluso, en el 650 dicen algunos, que algunos pequeños los cuentan como dos, o que trabajan juntos, pero alrededor de... ¿y cuántos huesos eran? ¡206! Ah, o sea, hay más músculos, bla, 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 bla. Hay más músculos que huesos en el cuerpo, dígame. ¿Qué malo? Tía, es que lo que pasa es que perdí la conexión y no vi el video. Mándeselo por el chat. Sí, eso mismo lo voy a hacer. No, pero era la otra parte, la segunda parte del video que vimos ayer, del camaleón que esta vez hablaba sobre los músculos. Así que no se preocupe. Como que esa idea mía, o últimamente está fallando, se cae, el ciente desaparece. Yo como que dejo de compartir pantalla sola. No sé qué pasa. Ya. 350 músculos, entonces, los cuales veremos a continuación. Primero. Pectorales y abdominales. ¿Les suenan? ¿En qué lugar estarán? ¿Brasos? ¿Piernes? La gente que va... Los hombres musculosos que van al gimnasio. Voy a trabajar los pectorales y abdominales hoy. ¿Dónde están? Los pectorales son los de acá que están por el lado de la guata. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y abdominales? Un poquito más arriba. ¿Quién me habla, Fernando? Sí. Dígame. ¿Qué es esto de que digo que va a ser como que abdominales para esto? Sí. Yo, en verdad, yo estoy haciendo ejercicio en los días. Muy bien, me parece. Sí, yo tengo otra pregunta. En la educación física, cuando el profesor dice que hagan abdominales, ¿qué tipo de ejercicio es? Como que se interesa hacia adelante. ¿Cierto? Ese que está haciendo Fernando. Gracias, Fernando. No quedó clarísimo. Y cuando hacen muchos, ¿qué parte del cuerpo les duele? El pecho. Respuesta definitiva. Cerquita. No se olvida. Lo de parte del pecho son los pectorales. Del pecho, o más científicamente llamado tórax. Altura de los pulmones y del corazón. Y los abdominales están más abajo, en la guatita. Altura del ombligo, un poco más arriba. Cuando hacemos abdominales, hacen este movimiento y se ponen la manito en el abdomen, se van a dar cuenta de que se están estirando y encogiendo. Entonces, pectorales arriba, abdominales abajo. ¿Y para qué? ¿Para qué sirven? Para flectar el tronco. ¿Se acuerdan cuando estaban como en segundo y le enseñaron las partes del cuerpo? Cabeza, tronco y las extremidades. Para flectar el cuerpo. Y aunque no lo crean, también esos músculos del pecho sirven para mover los brazos. Y están ahí. Vectorares, abdominales. Estos son. Hoy día vamos a ver siete huesos. O sea, perdón, siete músculos. Tío, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando haces ejercicio, a algunas personas se les forman como unos cuadritos en el abdomen? Bueno, esos cuadritos son los músculos abdominales. Sí. ¡Tarán! Es que es más fácil. Muestren. Claro, como tienen los músculos más grandes, más trastornos porque los trabajan, se les notan. Algunos no se nos notan mucho porque encima del músculo hay más grasita de una capa de grasa. Y la piel. Pero los musculosos son, casi no tienen grasa. Obviamente. Entonces las ceras abdominales, en educación física, se estiran y se encogen los abdominales. Se estiran y se encogen. Se estiran y se encogen. Y eso les ayuda a aumentar su tamaño, a estar más desarrollados. ¿Le llaman six-pack o no? ¿A esos músculos? No sé. Esos. Siguiente músculo. Bíceps y tríceps. Y otros dicen, ¿cuáles son los que tienen? Ah, son los que uno hace la fuerza. Estos. Sí, el bíceps es el que se ve más y el tríceps es el que está un poquito más para el otro lado. Ajá. Están en el brazo. Arriba, el que uno siempre muestra, mira, toca, tengo duro. Y uno aprieta la mano y hace fuerza. Sí, va el que se desmarque. Y ese es el bíceps. Y el de abajo, tríceps. El tríceps. ¿Me pareció? Pero trabajan juntos. Si uno se estira, el otro se encogen. Hoy sí lo probé recién y sí, ¿verdad? A propósito de eso, la próxima clase necesitarán tener una wincha de medir. No de las duras de construcción, sino de las que son como de costura. Esas flexibles o de papel para medir nuestros bíceps y tríceps. Excelente pregunta que me están haciendo en el chat. Los huesos, cuando suenan los huesos, cuando uno hace así con las manos o no, así. Y crujen. Lo que están crujiendo son las articulaciones, no el hueso. No se está quebrando. Ah, sí. Como se mueven los huesos, se doblan. ¿Por qué? Porque cuando estáis muy quietos, se te van de a poquito juntando. Entonces, cuando te estiráis, se estiran. Sí, se va acumulando un gas entre los huesos. Y donde se están rozando así, al separarlos uno fuertemente, se libera ese gas y suena. Ah, sí. No, es peligroso. Y se junta. A todos nos pasa. Algunos, al principio, bueno, hace años se decía que si no se sonaba los huesos, después se lo iban a enchevecar o algo a quebrar. De que era muy exagerado antes. Incluso los huesos son súper fuertes. Exacto. Ya, estábamos en los bíceps y tríceps. Claramente sirven para mover el brazo. Estirar, encoger. Lo podemos separar y estirar hasta hacia atrás, pero llega un punto que la articulación, el codo ya no me deja estirar más. Empiezan a chocar los huesos y se pueden quebrar. Feo, feo. Sí, peligroso. O disfrutar. O peor. A la edad de ustedes que están creciendo un poco más rápido, les suenan los huesitos. Ah, sí. Los dedos sobre todo. Cuando me he dislocado el brazo es porque se fue muy para atrás. Es porque tocó el límite y se fue más para atrás. Lo blanco que se ve... Ah, buena pregunta también. Todo lo rojo que se ve en el dossier es músculo. La parte blanca, adivinen... Los huesos. No, porque están completamente cubiertos. Son tendones y ligamentos. Los que unen el hueso con el músculo. Tantas cosas interesantes que necesita el cuerpo para funcionar. ¿El cuerpo es una máquina? Sí, una. Yo estoy practicando el ejercicio de que mi mente mueva solo mi brazo. Imagínense, para reírse, ¿cuántos músculos eran? 400. 400. Hay personas... Es que es muy extraño, pero se han visto de personas que les faltan o no tienen extrañados los músculos de la cara y no pueden sonreír. Terrible. Ah, como el chino de Morameco en compañía. Siempre está serio. Pero de verdad no pueden, como que ellos necesitan sonreír, pero el músculo no se mueve. O como va en Toy Story 3, o la voz, cuando Barbie está así sonriendo y dice, adiós, chaito, chaito, que estén bien, adiós. Y después le dolen las mejillas. Por tanto, sonreír. Músculos. Porque está estirando y contrayendo los músculos de la cara al sonreír y los músculos se cansan también. Ya, siguiente. Cuadriceps. Y gemelos. Están en la pierna. Ay, sí, los gemelos son los que están acá y se apartecita como una bolsa. Ajá. Detrás de la pierna están los gemelos. Se ve, de hecho, tiene razón Eduardo, detrás, abajo de la rodilla, por el gas, se ven. Son gemelos porque son iguales y son dos. Sí, obviamente, son muy bonitos. Donde los demás suelen pegarte cuando están enojados porque saben que no te va a pasar nada. Sí, son músculos bien resistentes y gruesos. ¿Para qué servirán mover la pierna? O sea, ¿qué músculos de su cuerpo tendrán más desarrollados los futbolistas? El de la pierna, el muslo, el grande este. ¿Cómo se llama? Eh, no, yo creo que ese que dice ahí por el cuatriceps. Cuatriceps. ¿Qué? ¿Y un tenista? El del brazo, el bíceps. Sí. Y el tríceps. Ajá, ¿algo más? Eh, un nadador. Eh, el... Lo mismo, lo mismo, lo mismo, los brazos. ¿Y los brazos y las piernas? Los brazos y las piernas porque... O, mayormente, el abdomen, por el... Por el ejercicio que se hace en el agua. Y los pectorales. Sí, pero también necesitaría los... Este, porque... Hay que nadarse, hay que saber. ¿Claro? Eh... ¿Un boxeador? Eh... Fernando, me encanta cómo da los ejemplos. Gracias, Fernando. ¿Qué músculo estamos viendo, Fernando? Hace un movimiento con el brazo, claramente, pero, pero... Pectorales. Bien. Y nos vamos al último grupo. Este es un grupo de varios músculos. Estaba en el video, ¿recuerdan cuántos había en la cabeza? ¿Un 30? Eh... Más de 30. Más de 30. Ajá. Y no solamente en la cara, en toda la cabeza. Si uno es así, y estira aquí y se le ve el músculo. O las personas que pueden mover la oreja. ¿Conocen a mí que se mueve las orejas? No. Mr. Bean. Yo conozco a Peppa Pig. Ella sí puede. ¿A la familia de Peppa? Ok. ¿Conocen a algún humano que pueda mover las orejas? ¿Es que hace a Mr. Bean? Sí. Él controla los músculos de su cara. Es un psiqui. Yo con suerte puedo mover los ojos. Y se le va a masticar. Las personas que, no sé, las operan en algún lugar de la cara, tienen que comer papillas. No están más del estómago, del sistema digestivo, pero no pueden masticar gracias a los músculos. Y hablar, testicular, hacer cara de emoji. Gracias a los músculos. ¿Qué le quiero preguntar? Pregúnteme. En la última, donde dice función de la cabeza, ¿hay que poner cualquiera de las dos? ¿O tenemos que poner las dos? Ambas. Ok, gracias. Tía, tengo una pregunta. ¿Por qué una vez vi en la tele que un tenista jugó con un brazo esginzado o con un hueso roto? ¿Eso se puede hacer? Se puede, pero no se debe. No se debería. Claro. ¿Por qué algunos deportistas, los corredores corren en la arena, a veces practican corriendo en la arena y los boxeadores practican en el agua? ¿Por qué? Porque cuando están en el agua, el agua hace que se mueva más lento. Y lo mismo en la arena son los músculos de la pierna. Ajá, correcto. Es por el roce. Entonces trabaja más la musculatura. Excelente. ¿Y los perros por qué son más rápidos en la arena también? Me parece que los perros tienen más músculos que los humanos. Los gatos, ¿para qué decir? Sí, se caen parados todo el rato. ¿Cierto? Y yo trato de saltar desde mi sillón y me caigo. De hecho, los gatos son muy flexibles. A veces se caen como de altura, se caen feo y como que se acomodan, reposan un ratito y listo. Se sacuden y se van. Y nosotros estamos un año ahí con la pierna fría. Ya. Me pregunta por interno cuántas articulaciones y músculos hay en la lengua. ¿En la lengua habrá músculos? Claro. Debe haber demasiados. No estoy segura del número, pero es de 15 y 20. Algunos desarrollarán más los músculos de su lengua y pueden enrollarla. A ver, ¿quién puede enrollar la lengua así? Yo no puedo, tía. Con suerte puedo levantarla. Hay otros que lo ponen así como en hola. Yo eso no puedo. Paso. Yo puedo, yo puedo. A ver. ¡Guau! Dicen que son... Algunos pueden hacerlo con una flor. Dentro de la población no más puede hacer eso de la lengua. Si sus padres, alguno de los padres puede hacer eso de ponerla en enrollarla, lo más probable es que los hijos puedan. Es hereditario. Y no hay articulaciones en la lengua porque no hay huesos. Igual es un poquito difícil literalmente llegar y aprender. ¿Por qué? Porque no es algo que se aprenda. Es algo que logra el cuerpo. Claro, ¿cómo aprende uno a mover los músculos de la lengua? O los que levantan una ceja. ¿Puede levantar una ceja? Es un músculo. ¡Mi hermano puede! Yo sí puedo, tía. Levantar una ceja. Solo una. Yo sí puedo. ¡Mi hermano puede, tía! ¡Mi hermano puede! Yo puedo hacer el emoji. Músculos de la cara. ¿Ven? Ay, me encanta mover esos músculos. Tiene una sensación rara. Ya, ya he copiado la tabla con los músculos y su función. Movimiento de brazos. Movimiento del troco. Movimiento de brazos, otra vez. De piernas. Movimiento al masticar. Y el 100% invertebrado. ¿Saben que hay insectos? No tienen esto. A ver, no, no, no. Pregunta, ¿todos, todos, todos los animales tienen esqueletos? ¿Tienen serpientes? No. ¿Tienen no? Por ejemplo, los pulpos, los cangrejos. Los reptiles no tienen huesos. ¿Los reptiles sí, sí tienen? Sí, sí tienen. Mira, yo creo que sí, la serpiente igual tiene, solamente que son la pura columna. Los cangrejos, ¿cómo se mueven entonces si no tienen huesos? Y los huesos le dan firmeza. ¿No tienen esqueleto? ¿Tienen el caparazón afuera, po? Ajá, tienen un exoesqueleto. Un esqueleto por fuera. Todo eso, por eso son como crujientes. No sé, las arañas, los insectos. Y eso les ayuda a moverse. ¿Por qué los gusanos no tienen ojos? A mí me dan miedo a la araña. A mí también. ¿Nos refirimos a la lombriz de tierra? A mí no. ¿Por qué no tienen ojos? Son suavecitas y todo para tocarlas, pero no tienen ojos. Los chanchitos de tierra. Es que viven bajo tierra, no necesitan ojos, no los van a usar. ¿Tienen otras formas de comunicarse con el ambiente? ¿De tocar o sentir el calor? Pero no necesitan ojos. Ya. Preguntas preguntosas del docien. ¿Qué músculos permiten levantar un objeto con los brazos? Yo. Ya. Dígatita. Víceps. ¿Qué? ¿No escuché? Víceps. Víceps. ¿Y tríceps? Sí, los bíceps. ¿Y los tríceps? Sí. Y levantamos algo muy pesado solo también. Pero espera. Los bíceps. ¿Y los bíceps? El abdomen y los pectorales también. ¿Qué músculos nos permiten correr? Los de las piernas. ¿Ya? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Díceps? Parecido. Igual terminan en cero. ¿Díceps? Última opción. Cuadríceps. Cuadríceps. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos de las personas que no pueden mover sus piernas y no pueden caminar? Están en sillas de ruedas. Incluso las personas que tienen problemas y caminan con bastones tienen como más flequitas las piernas. Es porque sus músculos son más pequeños. No los trabajan porque no pueden mover. Entonces disminuye su tamaño. En el otro extremo los que trabajan mucho sus músculos, los estiren, los escogen, empiezan a aumentar su tamaño. Cristiano Ronaldo. Claro. Los futbolistas deben ser musculosos de piernas. O ese de la cama, Traoré. Igual. En educación física las primeras clases del año siempre como que duele todo. Uno no hace ejercicio en el verano y duelen los gemelos mucho. A mí nunca me pasa eso, yo juego todos los días a la pelota. Excelente. Y te duele mucho pero suerte dice que sigas haciendo ejercicio. Dice, ya, prefieren que les duele ahora o les duele todo el día mañana. Y los terminen convenciendo igual de que lo hagan ahora. Está bien. Ya. Última pregunta. Al hacer flexiones de brazos. Flexión significa esto. Flexar. Doblar. ¿Qué músculos participan? Está arriba. Ok. No ganaron. Bíceps, tríceps. Cuadríceps. ¿Sabes por qué se llaman así? No. Es parecido bíceps con tríceps y cuadríceps. Porque el bíceps es el primero. Pero bi significa dos. Entonces el segundo. Tri, ¿qué significa? El tercero. Y cuadri... El cuatro. Viene de cuatro, no de cuadrado. Sí. Es por la cantidad de... Es como... La forma que tiene, se llaman como cabeza. Las piezas donde se sujetan. A más chicos. Claro. ¿Y los conejos para saltar necesitan... Necesitan tener muy desarrollados esos músculos para saltar como lo hacen? Ajá. Y también las articulaciones. Oh. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Tatarán. Ha llegado la hora. Ha pedido ustedes mismos. Interrogación. ¿A qué se refiere con esos días? A que los voy a interrogar. No, no es una interrogación. Es el juego que hemos hecho de preguntas al final de la clase. Eso es. No se asusten. Es una pregunta, pero no es necesario. ¿Ustedes me cobraron ayer? No. ¿Alguien? Necesito un voluntario que pueda compartir pantalla. Con el link que les envíe en el chat. Yo, tía. Yo, tía. Ya, yo. ¿Y yo, vos? Yo. 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 Hola, tía. De siempre. O primero que ingresa a esa línea. Está en el chat. El link. Pinta. Ya lo copié. Y nos comparte en pantalla. Ustedes me pidieron. Dijeron ayer que no habíamos hecho. Haciendo a los juegos al final de la clase. Ya. ¿Quién fue? Ya, Catalina. Fue la más veloz. ¿Y qué pasó? No veo nada. Se fue. ¿Fue solamente yo o pasó algo extraño con la pantalla? No, no sé. Es que empezó a compartir la carta. Luego empezó la maite. Parece que fue la maite. O sea, compartió primero la carta y después alguien compartió de nuevo. Ya, otra vez. Es que cuando alguien comparte y otra persona quiere compartir, te preguntan si se interrumpió. Se sale. Se interrumpió. Se interrumpió. Se interrumpió. Ahí está. Pero que los no compartan, porque si yo lo iba a compartir. Es próximo. Vienen a ver más rápido, pues. ¿Se puede agrandar o no? Pantalla completa. En las cuatro flechas de la esquina. Écoles. Ahí sí, pues. Ya. ¿Cuál es cuál aquí? Ayuda. Help. Help. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la izquierda. El veneno. Fémur. ¿Cuál es el fémur? Medio amnesia temporal. El hueso más grande. Ah, ya. ¿Dónde está ese? ¿En la cabeza? En la pierna. En la pierna. Ya, ahí sí. Hay que tomar donde dice Fémur. Hay un puntito verde. Y tomar ese puntito hasta el hueso. Al lugar. Hasta la pierna donde hay un puntito blanco. Écoles. Así mismo. ¿Será o no? Correcto. Cráneo en la cabeza del esqueleto. Ya. Cráneo está en color celeste. No quiere, Cráneo. No quiere participar en la clase, Cráneo. ¿Y eso que protege el cerebro? Ya. Súper. ¿Qué más? Es que piensa que es más importante y quiere ir al final. Puede ser. ¿Las costillas? Parece una jaula la costilla. ¿Se han dado cuenta? Pero falta el pajarito. Es el corazón. Es el corazón. ¿Bíceps? O bíceps. No sé cómo se diga. Y la pelvis. Ok. Perfecto. ¿Qué nos queda? ¿Hay más huesos? ¿No? ¿Músculos? Huesos, claramente no. Nos quedan músculos. ¿Cuál era el gemelo? El que estaba detrás de la pierna. Ok. Ese que tienen bien desarrollado los futbolistas. El que practicamos más. Y pectorales. En el hombro. Pectorales del pecho. Pectoral del pecho. ¿Están al revés? No, no. Están al revés. Sí, pues tía. Y el pectoral. Yo le dije que estaba ahí en el pecho. ¿Pectoral? Del pecho. Sí, con el pecho. Y en el brazo. ¿Por qué te va poniendo el pectoral en el hombro? Por la parte de ahí del brazo. Están hablando y yo no sé cuál poner. El bíceps en el brazo. Eso. Bíceps en brazo. Rima. Y lo que usan con velarga. Sí, ahora sí. Y pectoral en el pecho. ¿Para qué sirve el pectoral? Ayuda en el movimiento de los brazos. Ya, enviamos. A ver, ¿qué nota nos sacamos? Ah, pero ya sé qué hicimos. Y casi nos equivocamos en dos. Dos minutos y 58 segundos. Muchas gracias, señorita Isidora. Ya, Catalina, que yo un beso fue esta. Otro link. Ahora le toca a la Catalina que no pudo compartir antes. Lo hago yo. Y no he pasado lista. Mientras... Son dos. Mi asistente de... ¿Cómo la puedo poner? Asistente de clase. Asistente de ciencia. Asistente de laboratorio. Asistente de laboratorio. Buen nombre. Voto por ese nombre. Ya. La persona que diga el número, lee la pregunta. Elijan. Uno. Tres. Cuatro. 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 Catalina, cuatro. Clic. ¿Cómo decimos el número y cuándo decimos? El cuatro. Four. A lo mejor aquí es el inglés. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Catalina. Cayupe. Cuatro. Por favor. Se quedó pegada a lo mejor. Ah, se fue. Se fue. ¿La compartió yo, tía? La compartió yo, tía. Bueno. Número tiene problemas con internet. Si a Meet anda enojado. Efectivamente. Sí, anda muy molesto. ¿Saben lo que escuché? Que los niños se estaban poniendo de acuerdo para ponerle cero estrellas a Meet para que sacara la habitación. Sí, sí, lo puedo hacer, tía. No lo puedo creer. Increíble. No lo puedo creer. Yo le pongo cero estrellas cuando se sale de la reunión sin siquiera yo querer y todavía está a la clase. Ya, ahí sí, se ve. Está del lado. Ahora sí, a ver, está bien. Ya. Empezamos por el cuatro. Ok, cuatro. ¿Cómo se llama? A, B, C, O, D. A, B, C, O, D. Solo hay 30 segundos. Díganme. La D, 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 la D. D, 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 la D. D, 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 D. La D. Pon la D, pon la D, rápido. Rápido, la D, la D. Bien, Monse. A ver, ¿qué número ahora? El siete. Siete, siete, siete Siete o seis El siete, el siete Escuchemos el seis Escuchemos el seis Ya ¿Cuántos músculos posee el cuerpo humano? Ninguna de los anteriores ¿Seguro? No sé A ver Mateo ¿Qué? Alrededor de seiscientos Cuarenta Diez, nueve El nueve, ya ¿Cuál es? Ay, yo no voy Nos morimos Se le acabó el tiempo Se le acabó el tiempo ¿Qué otro número? La opción era de todas las anteriores ¿Pero por qué se acabó? El cinco Cinco Se acabó Cinco Somos re lentos Sí ¿Se puede hacer segunda oportunidad o no? Eh... No, porque ya se va a saber la respuesta de una ¿Ya se va a saber la respuesta de una? Sí ¿Te parece o no? No tocamos ni el cuatro, ni el seis, ni el siete Bueno La persona que necesita retirarse puede hacer Sí